Buenas noches. 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 Gracias. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Ya estamos por concluir, pero qué bueno, estamos ya en la última semana. Vamos a asumir que solo dos clases nos quedan, así que vamos a continuar con lo que corresponde para hoy. Recuerde, cualquier duda, aporte, comentario, pregunta lo que tenga que hacer, sabe que puede participar, escribir, hablar, sabe que puede hacerlo. En la lección de hoy es bien como súper básica, súper sencilla. Más veremos como que es útil. A veces quizá podemos decir, ah, es como muy fácil eso, pero cuando estamos sobre todo en un análisis de datos, son muy útiles estas herramientas. Así que veámoslas, vayamos viendo el comportamiento, vayamos viendo qué sucede con cada una de las opciones, con cada uno de los comandos que se pueden utilizar. Ya que si bien es cierto, es un tema sencillo, cuando estamos manejando grandes bases de datos y en momentos de análisis podemos recurrir a estas herramientas. Entonces veamos cuál es la utilidad de utilizar la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Vemos allí la imagen de buscar y reemplazar, que es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir una a una. Es como la gran utilidad y vamos a ver otras cosas más durante el desarrollo del contenido. Acá tenemos algunas indicaciones y luego nosotros procedemos con lo siguiente. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos. O también la podemos añadir. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de una tabla de un programa original para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido su filtro de habla. Vamos también a trabajar la herramienta de esta tabla, las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar en la última fila para que podamos hacer un análisis más detallado de nuestra tabla. Ahora sí. Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien preguntó? ¿Alguien...? Perdón, escuché y no entendí. Que no se veía bien el video y ahora sí se veía. Ah, perfecto, perfecto. Perdón. Los datos. Por ejemplo, la fila total hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos en nuestra tabla. Primero que todo mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas sean altos y totales lo podemos modificar. Para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar las series de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatoria o punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en esta celda que tenemos en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de la celda pasa con seleccionarlos copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen valores y la función aleatoria o punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatoria o punto entre ejecutó en su manera. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar nos vamos a la pestaña y yo grupo de trabajo edición y aquí tenemos la herramienta reemplazar. Podemos también trabajarlo en esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad alta. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera solamente con los datos ya ingresados a la celda de este vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con por ejemplo supongamos que el número uno pertenece al nombre de Juan vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números uno se van a convertir de Juan vamos a trabajar el número dos y a este le vamos a poner Roxana el número tres se va a marcarlo y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como no ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María y finalmente un quinto que se llame José y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla agradezco tu atención prestada de esta clase este día trabajamos con los contenidos de tabla también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar no te pierdas la próxima clase te espero a que me acompañes en el siguiente video bien ahí tenemos y les muestro el archivo de práctica disponible tenemos una tabla de vendedores 15 vendedores 3 meses y pues veamos esa herramienta en la pestaña en ISO en el grupo edición buscar y seleccionar ya sabemos que cuando nos aparecen comandos con tres puntos suspensivos es porque nos va a mostrar un cuadro de diálogo para que nosotros interactuemos y de esa forma hagamos como las debidas interacciones con el programa tenemos la herramienta buscar y reemplazar cuando nos vamos a buscar automáticamente nos muestra la pestaña buscar ahí por ejemplo nos muestra un un valor predeterminado algo que yo no escribí sino que ahí automáticamente apareció y me voy a aprovechar de eso que dice vendedor 2 como que andemos buscando algo que diga vendedor 2 sin mover nada sin esto de formato dentro de hoja buscar por columnas buscar en fórmulas sin activar las casillas estas son las opciones y que sucede si por ejemplo buscar siguiente se ubica exactamente en la celda de 4 donde encuentra el valor si presiona buscar todos dice que ha encontrado una celda con ese valor que se busca vendedor 2 lo ha encontrado en este libro que se llama así en la hoja que tiene este nombre en la celda donde lo encontró y el valor que encontró digamos que está buscando ese valor sin formato establecido por ejemplo voy a cerrar esto voy a escribir allí vendedor hay algunas tablas que tienen como el mismo a ver aquí quizá voy a mostrar las columnas hay algunas tablas que tienen la información a los extremos de tan amplias que son de tantas columnas que tienen que algunas veces la misma información de la columna de la izquierda está en la columna de la derecha como para hacer la relación si nos encontramos como muy alejados de estos encabezados nos acercamos a eso en algunas ocasiones se encuentran tablas así entonces digamos voy a buscar y aquí dice sin formato establecido simplemente está buscando donde haya un vendedor dos si yo presiono un buscar todo ya no encontró un resultado ahora he encontrado dos que yo ya lo escribí otra vez aquí en este botón de formato aparece el cuadro de diálogo de buscar formato entonces esta es la muestra que nos da yo si presiono aquí elegir formato de celda en la base de datos aparece el puntero del mouse de la cruz gruesa blanca acompañada de un gotero si yo quisiera buscar hago clic en ese donde dice vendedor dos ese formato aparece una vista previa y que pasará si doy en buscar todos con ese formato solo hay una celda vendedor dos lo encontró dos veces sin importar el formato pero de pronto queremos que con ese formato nos haga aparte de que diga vendedor dos que nos busque ese formato ahora ya solo encontró una celda con esas dos condiciones entonces en la flecha aquí podemos borrar el formato de búsqueda digamos ya no queremos ya no nos interesa esto de elegir formato de celda es el mismo que aparece aquí elegir formato de celda podemos borrar el formato de búsqueda y hacer nuevamente la búsqueda y ahora nuevamente tenemos dos resultados porque ya no importa el formato voy a duplicar esta hoja le voy a crear una copia voy a el atajo para ir a buscar es control b buscar texto nos busca dentro de hoja que diga vendedor dos y lo encuentra dos veces si le decimos que lo busque dentro del libro buscar todos va a encontrar cuatro valores porque hay dos hojas que tienen el mismo contenido entonces aquí dice donde lo encuentra en el mismo libro porque se le ha dicho que dentro del libro la hoja como se llama la hoja donde se encontrando ese valor la celda donde lo está ubicando que el valor que devuelve lo que encuentra en esa celda buscar buscar por columnas lo ha estado haciendo ahorita creo que no va a tener alguna diferencia aunque veamos si lo busca por filas siempre tuvo el mismo resultado ya que haciendo un barrido por columnas encuentra esos valores y haciendo un barrido por filas encuentra los mismos valores buscar en fórmulas en este momento no afecta porque tampoco hay fórmulas en esa en esa base de datos entonces por eso es que no nos está ahorita no importa que esté allí como ese valor determinado y nos permite hacer nos da tres opciones de búsqueda con este texto de pronto puede ser que tengamos que queramos buscar como una función o un nombre de celda tal como lo hicimos recuerda usted ya puede colocar nombres de celda nombres de rango y puede ser que aquí haya un texto y lo busquemos en fórmula entonces también lo va a mostrar vamos a poner las fórmulas a esto voy aquí a insertar una columna y le voy a escribir una fórmula de una sola vez voy a escribir vamos a ver esta es como otra manera más práctica de hacer una suma ya sabemos que lo podemos hacer en la primera celda lo podemos hacer así lo podemos hacer con la función suma y solo verifico que sea el rango que necesito sumar vea que no se está comportando como tabla porque no es tabla y usted ya sabe que haciendo doble clic pues se rellena hay otra forma quizás un poco nos ahorra un poco de más tiempo si yo selecciono las celdas donde quiero la misma fórmula lo voy a hacer estoy ubicada en la primera celda control shift flecha abajo alt shift igual tengo de manera un poco más rápida la suma aquí me seleccionó algo que no no quería aquí solo hay que tener como ese cuidado que nos está seleccionando pero esa es como una forma rápida de hacerlo seleccionando presionando la combinación de teclas al shift igual con esa combinación de teclas también se puede hacer más rápido para que ya no estara arrastrando ni que costara pero esto todavía es más rápido entonces ahora tenemos fórmulas buscar y digamos que de manera intencional quiero buscar suma aquí porque la tabla es súper pequeña pero usted se encuentra con bases de datos enormes en que usted quiere localizar la función que se ha utilizado entonces usted dice aquí voy a buscar la función suma pueden ser muchísimas funciones que usted pueda estar utilizando en una hoja entonces digamos que vamos a buscarlo en fórmulas y qué va a pasar si yo por ejemplo le presiono buscar todo me dice que ha encontrado 15 resultados hay 15 celdas que contienen la palabra suma al buscar en fórmulas en el libro el nombre de la hoja la celda donde ubica la palabra suma la fórmula el valor que contiene y la fórmula que se está utilizando si aquí cambiara a valores y hago una búsqueda pues tengo ese mensaje de advertencia dice no se pudo encontrar lo que estaba buscando haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas claro estoy buscando la palabra suma y la estoy buscando en valores entonces ahí no va aquí en ninguna parte dice suma más que en la fórmula por eso es que no encuentras mucho menos en comentarios verdad si ni siquiera comentarios hay vamos a insertar comentarios por ejemplo me voy a ubicar en esta celda pestaña revisar nuevo comentario el atajo de teclado es shift f2 para agregar una nota sobre esta parte del documento las notas son bien útiles a veces se utilizan mucho cuando nosotros mismos estamos haciendo la revisión de la base de datos y de pronto queremos dejar como algo pendiente por ejemplo estoy revisando y digo le tengo que preguntar a alguien consultar sobre los valores de esta columna digamos que eso lo voy a dejar pendiente y cuando yo vuelve a encontrar el archivo digo ah sí ya revisé todo pero iba a consultar sobre los valores de esta columna entonces es un comentario que algunas veces nosotros utilizamos en las hojas como para que no se nos olvide que tenemos que hacer algo en esa base de datos ese es uno de los datos que se pueden hacer y aquí nos deja la celda con ese triángulo rojo en el que nos fijamos que hay un comentario el atajo de teclado control B me lleva al cuadro ya lo busca y aquí no existe esa palabra suma en el comentario yo puse por ejemplo la palabra consultar buscar y la palabra consultar dentro del libro buscando en filas en los comentarios aparece que está en esta celda de pronto pueden haber muchos comentarios ¿verdad? y ese es el valor que tiene la celda y esa palabra la encuentra en el comentario que está en esa celda si se activan estas casillas coincidir mayúsculas y minúsculas la activo buscar todos no se pudo realizar no se pudo encontrar no se pudo encontrar porque estrictamente al activar esta casilla se está exigiendo que la palabra que busque sea completamente en mayúsculas y yo no la escribí en mayúsculas la palabra consultar tiene una C mayúscula pero cuando yo hice la búsqueda inicio buscar esto todo está en minúscula entonces al activar esta casilla estoy exigiendo que estrictamente lo busque así por eso es que no lo encuentra porque originalmente hay una C mayúscula pero si yo aquí le pongo una C mayúscula y dejo activa la casilla pues ahora sí ya me encuentra el valor ah ok entonces ahora sí porque me está diciendo que le encuentra exactamente mayúsculas y minúsculas coincidir con todo el contenido de la celda estamos en un comentario por ejemplo y estas son como las opciones de búsqueda que se pueden realizar dentro del libro dentro de la hoja por filas por columnas por fórmulas valores comentarios luego tenemos la pestaña reemplazar que este reemplazar es el mismo que usted se venga aquí a reemplazar y el atajo es control L si aquí la diferencia es porque automáticamente lo lleva la pestaña reemplazar y el otro de manera predeterminada le muestra buscar tengo la misma palabra consulta buscar consultar y que me lo reemplace por a lo mejor en este momento quizás no tenga mucho sentido hacer este reemplazo voy a buscar por ejemplo vendedor y no voy a mover nada y voy a ver qué pasa vendedor que lo reemplace por ejemplo con con ese nombre no voy a mover nada voy a darle reemplazar Excel no encuentra elementos coincidentes porque una si le desactivo esta casilla de coincidir mayúsculas y minúsculas le desactivo las dos como para que no más que en este caso como vendedor está varias veces entonces como que me va a poner vendedor Anderson 1 Anderson 2 entonces tampoco queremos eso quizás aquí tengo que ser como muy específica en escribirle vendedor 1 y que lo reemplace con ese nombre que lo busque dentro de la hoja que lo busque por columnas este valor bueno observen que ya no tenemos las mismas opciones que nos aparecían en buscar en reemplazar solo tenemos esto pero no afecta en este caso no va a afectar porque no estoy siendo como muy estricta en la búsqueda que pasa si presiona reemplazar vamos a ver dice que todavía no nos encuentra elementos coincidentes revisemos algo más vendedor 1 que lo busque dentro de la hoja aquí lo tenemos sin formato establecido que lo busque debería de buscarlo por columnas pero cambiamos las filas y aquí no tenemos otra opción vamos a ver que eso se debe de reemplazar me dice que no encuentro elementos coincidentes vamos a ver qué pasa no tengo formato ni siquiera me pido el de borrar formato aquí menos que me va a hacer un reemplazo porque se está exigiendo que se busque exactamente ese texto cómo está exactamente el de borrar 1 a ver qué es lo que no está coincidiendo aquí me ubico dentro de la tabla debería estar en cualquier lugar de la tabla porque precisamente eso ando haciendo esto ando buscando esto en realidad no debería de afectar al reemplazar vamos a ver reemplazar que nos busque esto que nos reemplace por esto y ahorita no logro ver porque no lo está en contra dentro de la hoja buscar columnas saben que esto lo acabo de hacer y ahorita no no logro ver cuál es el problema no hay elementos coincidentes no importa dónde estemos así lo busca así lo encuentra ahora sí es un reemplazo ok aquí me encuentra como solo he escrito vendedor 1 me encuentra como todos los demás que empiezan con vendedor 1 y me deja el 10 hasta el 15 para este ejemplo y me ha sustituido porque le puse a ver qué pasa si le pongo en reemplazar todo ahí está donde tenemos el problema hay que ser en este ejemplo había que ser como bien específico porque si no sucede esto que no es eso lo que deseamos entonces aquí me dice que se han realizado 6 reemplazos pero no lo queremos así voy a presionar ahí un control z porque solo quería que me reemplazara al donde decía vendedor 1 control l para reemplazar y por ejemplo dice vendedor 1 y voy a buscar por ejemplo elegir formato de celda que me elija bueno ya no lo voy a encontrar aunque ok voy a seleccionar esa celda con ese formato me da la vista previa y voy a borrar esto y voy a decirle que por ejemplo ese formato se ha reemplazado y además que le voy a seleccionar ese color y aquí igual vamos a no le escribí ninguna palabra en particular solo quería que me hiciera el reemplazo de formato que ya no quería ese color a veces yo les decía al inicio estas son cosas como súper facilísimas sencillas súper básicas más cuando nos encontramos ya como depurando algún tipo de datos algún tipo de información esto se nos viene nos viene a dar como mucha utilidad viene a ser muy útil entonces esto es por ejemplo eso si quisiera yo cambiar algún tipo de formato no solamente relleno ya usted se da cuenta que puede cambiar cualquier otra cosa aquí y que ya lo hemos visto y que usted puede ir reemplazando y tenemos como las mismas opciones a excepción de buscar en que aquí solo nos reemplaza sin embargo este valor que dice fórmula no es que estrictamente sea fórmula si es que usted acaba de verlo aquí no hay fórmula más ese es como el valor que está como puesto ya como un valor predeterminado de una celda y ahí pues pueden podemos hacer los reemplazos de todo o de algunos valores esas básicamente son las opciones de buscar y reemplazar tenemos esta opción de ir a su atajo es control y que resulta más rápido que desplazarse saltar ir a te permite saltar a una determinada página línea nota el pie comentario u otro lugar del documento si presionamos en ir a nos aparece este cuadro de diálogo en el que por ejemplo queremos escribir una referencia de pronto necesitamos irnos a una celda súper alejada de donde estamos si lo podemos hacer desde el cuadro de nombres también podemos escribir una referencia acá más este cuadro también digamos que quiero irme a una celda que sea la LL 130 y voy exactamente a una celda súper alejada de donde estaba y aquí estoy en la referencia LL 130 con control de inicio recuerde que vamos al inicio de nuestra base de datos o del libro o de la hoja entonces eso hace ir a en ir a hay un botón especial que esto es equivalente a que vengamos aquí a ir a especial es lo mismo tenemos las mismas opciones en ir a el atajo y control y aquí no nos muestra ningún atajo ir a especial más podemos ir de las dos maneras ir a especial y podemos seleccionar comentarios por ejemplo si yo dejo que me seleccione comentarios nuestra hoja puede tener muchos comentarios porque va a depender si usted le revisa a alguien la hoja o si usted manda a revisión esa hoja y muy probablemente nos la devuelvan con comentarios o que usted devuelva esa hoja con comentarios pueden haber muchos que nos ubiquen los comentarios pues ahí está nos ubicó la celda de los comentarios aquí voy a por ejemplo escribir otro comentario voy a la pestaña revisar o con shift F2 que es el atajo y por ejemplo aquí escribo un comentario que diga revisar este formato tengo dos comentarios entonces en control y especial o directamente ir a especial nos va a comentarios y nos selecciona las celdas que tienen comentarios entonces les repito aquí porque solo hay dos de pronto hay hojas que están súper comentadas por tanta revisión que se puede hacer entonces nos muestra nos selecciona todas aquellas celdas que contienen comentarios tenemos constantes bueno aquí no las ha seleccionado como como constantes entonces me voy a ubicar en cualquier lugar en cualquier celda dentro de la tabla y en ir a especial ¿qué sucede si selecciono que se vaya a las constantes? lo que hace es precisamente eso seleccionar esos valores que están ingresados directamente en la celda esos valores que son constantes pues entonces no hay como alguna forma en que pueden variar y vea que no me selecciono eso porque eso ya nos dimos cuenta que no es constante desmarco y aquí hay celdas con fórmulas celdas con fórmulas que tengan números textos valores lógicos errores o desmarcan ¿verdad? allí va a depender de qué es lo que andemos buscando qué es lo que queramos localizar en la base de datos celdas con fórmulas esperaría que me seleccionen estas y efecto allí porque sólo esas celdas están con fórmulas ¿verdad? repito usted puede tener su hoja llenísima de fórmulas con muchas columnas muchas filas y usted quiere localizar porque de pronto en el análisis de datos y aquí donde hay fórmulas ¿verdad? como para ir a revisar números exactos entonces allí nos selecciona las celdas que tienen fórmulas celdas en blanco puede ser que en este momento no me resulte porque está seleccionado este rango y allí no hay celdas en blanco voy a presionar aceptar y pues claro como hay una selección previa nos encontraron celdas en blanco pero si de pronto solo estoy en una celda o selecciono el rango que me interesa voy a seleccionar como toda mi base de datos y quiero localizar aquellas celdas que estén en blanco ya sea porque yo sé que están en blanco que en algún momento quedaron pendientes las dejamos en blanco y dijimos ahorita todavía no podemos llenar este valor o intencionalmente hay algunas ocasiones que las bases de datos pues así son ¿verdad? con celdas en blanco algunas veces así es selecciono mi base de datos completa y ubico a donde están las celdas en blanco entonces marca que son esas celdas que no tienen valores región actual me selecciona todo lo de matriz me dice que no encuentra matrices objetos no encuentra objetos porque en algunas ocasiones nuestras hojas tienen imágenes porque a veces así insertar ilustraciones de alguna manera tienen imágenes nuestras hojas o tienen formas más adelante usted utilizaría fórmulas en sus hojas que es bien necesario que usted utilice un método más adelante usted lo va a ver por ejemplo voy a ingresar un rectángulo como este más adelante usted va a ver como botoncitos que lo va a hacer así o lo puede hacer de otra manera lo va a ver usted o mi hoja también tiene esto de localizar objetos a veces es útil porque a veces hay objetos que no se pueden agarrar como tan fácilmente a veces están unos detrás de otros y uno dice ay es que no puedo agarrarlo entonces a veces es bien útil esta por ejemplo aquí una como esta aquí está una forma aquí está otra entonces control vía especial o ir a especial seleccionar objetos pues se seleccionan todos los objetos que tenga en la hoja puede ser que hasta ni los veamos que se hayan ocultado por alguna razón entonces veamos ahí cuáles son los objetos que a lo mejor no están siendo visibles si queremos localizar diferencias entre filas digamos selecciono la tabla diferencias entre filas dice que ahí nos ha marcado esas celdas nos ha dejado como como interpretada diferente porque estas están diferentes a estas ¿verdad? entonces nos ha marcado como las las filas diferentes digamos claro hay muchas opciones que a veces ni se utilizan pero pero es bueno que sepamos porque de pronto puedes ir a lo puedo necesitar para alguna otra cosa en la aplicación de área diferencias entre columnas y nos marca las columnas que son diferentes esto está diferente a esto en cuestión de formato celdas precedentes nos marca las celdas precedentes es decir estas celdas alimentan esta fórmula y nos damos cuenta de eso también aquí en la pestaña fórmula en donde aquí dice rastrar precedentes entonces ahí me ubico en una celda que tenga fórmula por ejemplo voy a seleccionar esas que yo sé que tienen fórmula y si le ponemos rastrar precedentes pues ahí nos deja las celdas que están alimentando esa fórmula entonces es lo mismo cuando venimos aquí a control y especial le digo que me marque las celdas precedentes entonces me marca que estas celdas alimentan a esta celdas y eso en esta de rastrar precedentes nos lo de rastrear dependientes me voy a ubicar en la en la una de las celdas con fórmula como esta de total solo está siendo alimentada por esta pero este total no está alimentando a otro entonces es que no me está mostrando pero por ejemplo voy a insertar aquí una columna que diga por ejemplo comisión digamos que la comisión voy a utilizar este valor nomás por ejemplo vamos a multiplicar por el 3% aquí recuerden que otra manera de copiar y pegar es seleccionando la celda presionando control c seleccionando las celdas en donde quiero que se pegue ese valor y presionando enter recuerden que esa es otra manera de pegar entonces digamos que estoy tomando este total y estoy calculando el 3% de esto veamos que sucede con el rastrear de pendientes ahora vea que si funciona porque estas celdas ahora están alimentando a esta entonces las precedentes vea que la le voy a ubicar en otra celda pero ups ay que pasó no 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 ay bueno me afligí porque dije yo ay no lo voy a tener que volver a hacer voy a quitar las flechas para que no haya confusión me ubico en esa celda por ejemplo rastrear precedentes y ya me doy cuenta que estas son las que rastrean o más bien las que alimentan estas son las que alimentan a esta me ubico en esta por ejemplo rastrear dependientes y me doy cuenta de que ahora la flecha va para acá la flecha va indicando que alimenta esto y este es el origen donde está el círculo para alimentar a la condición por ejemplo entonces pasa lo mismo si yo me vengo aquí a control y especial o mira especial celdas precedentes porque estoy ubicada nada más está ubicada en esa celda y me marca las precedentes inicio buscar ir a especial celdas dependientes y me muestra esta me marca que esta celda es dependiente entonces esto también es bastante útil cuando estamos haciendo un análisis fórmula y un análisis numérico sobre todo entonces eso se hace útil lo que les decía y se los repito parece súper sencillo hay cosas de estas que ni se usan es que a lo mejor no las necesitamos en algún momento pero de pronto cuando necesitamos como hacer una revisión esto se vuelve bastante útil luego viene última celda qué sucederá si hacemos clic en esta última celda pues lo que hace es ubicarse no en la última celda en la base de datos sino venirse a la última celda que nosotros por alguna razón hemos utilizado esa es la última celda hay algunas ocasiones en que utilizamos como otras filas otras columnas como de pronto para hacer como cálculos este así como rápido ¿verdad? uno dice ah me voy a ir a otra celda y voy a hacer un cálculo así rapidito ya Excel ya toma que esos son espacios utilizados no es que afecten tanto realmente no afectan mucho pero de pronto en algunas ocasiones sí pueden afectar esos espacios que no no se están necesitando pero ahí sólo como para ubicar control inicio al inicio y control fin es equivalente a ir a última celda sólo celdas visibles pues claro ahí nos marca sólo las celdas visibles aquí hay filas ocultas celdas con formatos condicionales ahorita pues no hay formatos condicionales pero si por ejemplo quisiera yo como aplicar un formato condicional digamos ahí a la comisión voy a seleccionar esas celdas de comisión y aplico un formato condicional así súper rápido es mayor que es mayor que cientos es mayor que doscientos solo hay una es mayor que doscientos algunas veces en nuestro equipo de trabajo con los compañeros con los que estamos trabajando a lo mejor no se percatan que esto es un formato condicional a lo mejor y ellos dicen ah le vamos a poner un rellenito como un formato normal y le vamos a poner un color de letra como este ¿cómo sabemos nosotros que esas celdas tienen un formato manual que se le ha puesto un color rojito esto no es un formato condicional pero el otro sí entonces ¿cómo hago para averiguarlo? pues así ¿verdad? ¿cuáles son las que tienen formato condicional y no solo que tengan un formato aplicado manualmente un color de relleno manualmente y un color de texto de forma de anoto celdas con formatos condicionales y nos marca cuáles son esas celdas que están trabajadas en formato condicional estos son lo mismo estas opciones que aparecen acá son las mismas que aparecen aquí celdas con validación de datos ahorita tampoco hay con validación puede ser que el ingreso del mes 3 puede ser por ejemplo o todo todo este ranking todo este ranking como estos son datos ingresados deseamos validarlos ya sabe que eso se hace en datos validación y que no es que nos permita cualquier valor sino que nos permita por ejemplo decimales que estén entre cero y cinco mil esa es la validación que le estamos dando a esos a estos para que no se permitan otros valores ni negativos ni mayores a cinco mil porque como usted sabe que es lo más que puede vender un vendedor a veces este sabe como cuál es el monto máximo que se puede vender o metas que se establezcan o algo que sobrepase las metas pero de pronto hay un monto que usted sabe que va a ser bien difícil que alguien venda a veces hay límites en eso entonces aquí viene usted y dice ok vamos a ver esas celdas que tienen validación como para revisar y decir ahí están nos están marcando cuáles son las celdas validadas de alguna manera y estas opciones como les decía son las mismas fórmulas comentarios constantes aquí está el panel de selección en el que aquí aparecen los ojitos de visible u oculto los comentarios no se ven pero los podemos mostrar aquí hay objetos y esto puede pasar que estén ocultos que por alguna razón usted dice pero si yo aquí no miro objetos y yo recuerdo haberlos insertados usted aquí viene a verlos aquí en el panel de selección es que si hay cosas que no vemos pero que están ocultas mostrar todo ocultar todo pero usted sabe que son cosas que están en su hoja entonces ahí usted puede enterarse de lo que está y lo que no está en su hoja que aparentemente no se ve pero puede venir y darse cuenta en el panel de selección y ahí tenemos entonces el tema de buscar reemplazar de ir en sus diferentes comandos creo haber terminado el contenido de esta lección así que todavía tenemos cinco minutos no nos vamos a desconectar todavía por lo menos cuando ya falten dos minutos si nos podemos desconectar por cuestiones de tiempo cuestiones de medición entonces nos gustaría saber si estamos como les digo esto está como súper básico súper fácil o sea no tiene como la gran cosa más hay momentos que son comandos a los que se puede recurrir para hacer los procesos un poco más ágiles un poco más rápido así que aprovechamos si tienen alguna pregunta duda consulta comentario aporte sugerencia lo que sea está con el la 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 Gracias. 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 Ok, entonces no teníamos alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Ahora sí les permitió que nos desconecten. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Los veo mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.